El agua que usamos diariamente en nuestros hogares se vierte en el drenaje que termina en ríos que llegan al mar. El agua residual se mezcla con desechos industriales, los cuales contienen diversos contaminantes nocivos para la salud. Ante esta problemática, la doctora Judith Cardoso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Tistapalapa, trabaja en el desarrollo de resinas de intercambio iónico que remueven compuestos como el cromo 6 y arsénico 5, metales encontrados en aguas residuales, ríos e incluso en agua purificada. El cromo 6 es un compuesto que se encuentra tanto en aguas residuales como en aguas superficiales. Son derivados de las actividades industriales, principalmente cromado, el caso de las curtidoras, y en el caso también minero. En el caso del arsénico, es principalmente de origen natural. Se extrae de pozos en profundidades mayores, lo cual hace que la concentración de arsénico se vaya incrementando. Ambos metales son cancerígenos. Pueden generar desde problemas de irritación en la piel, dependiendo cuánto tiempo ha estado en contacto uno con ellos. En el caso de ingerirlo a través de agua, puede bioacumularse y puede generar daños principalmente en los órganos, rígados, riñón, hígado, etcétera. Algunas regiones del estado del país tienen altas concentraciones de arsénico. Matehuala es una de ellas estando altamente contaminada. La investigadora comentó que en colaboración con la Universidad de San Luis Potosí buscarán implementar el proyecto para bajar los niveles del contaminante en el agua de esta zona. Había una mina que actualmente ya no está en funcionamiento y que hay los jales que ellos van dejando y que a través de filtraciones llegan a los mantos acuíferos y que posteriormente emigran, bueno, salen a la superficie y entonces se ha detectado el arsénico en concentraciones extraordinariamente altas que pueden llegar entre 12 y 150 partes por millón. Actualmente, las resinas utilizadas en el tratamiento de agua son importadas. La profesora Cardoso planea desarrollar tecnología que permita elaborar resinas 100% hechas en México, que sean eficientes, económicas y amigables con el medio ambiente. La idea es desarrollar una tecnología donde podamos nosotros generar este tipo de materiales. Nosotros estamos actualmente desarrollando una técnica que en conjunto con estas resinas y métodos electroquímicos conocido como electrodestionización, nos permite usarlas varias veces y que se regenera. Es decir, no se necesita adicionar ningún químico que es lo típicamente para poder regenerar estas resinas, sino que a través de este proceso electroquímico se pueden regenerar las resinas. Y entonces puede ser un método continuo en el cual pueda estar concentrándose estos contaminantes para posteriormente darle su tratamiento. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa Abierta al Tiempo.